que tal amigos como están el día de ahora los encontramos aquí en farming simulator 2019 amigos y el día de ahora vamos a estar explorando este mapita que pueden ver acá of starboard o algo así of starboard algo así se lee esta chingadera de mapa amigos así que vamos allá amigos ya los tengo instalado y éste a ver le voy a explicar antes de ir al percal vale algo pasó aquí no sé qué pedo a ver este para instalar este mapa amigos tienen que también instalar lo que viene siendo esto con cinco mods ok con el mapa vale esto este es uno este es otro que son estos son cobertizos y estos son han de hechas el maíz picado estos son dos aquí hay otro este que es el de las vacas nuestros son tres ok por aquí hay otro no déjame ver este es uno vamos uno hay la casa 2 y estos 34 y con el mapa amigos con 5 vale cuando instalas el mod este se instalan automáticamente aquellos lo tienes aquí aquí está en la sección de mods del juego aquí está el mapita vale ahí lo instalan así es que vamos allá quiero que vayan conmigo vamos a ir a checar el mapa por si ustedes no lo quieren instalar amigos antes de que lo chequeen o éste prefieren revisar lo primero antes si les gusta o no pues vamos o vayan conmigo ok vayan conmigo y ahí ven si les parece o no le vamos a poner un nuevo granjero ya tienes tierras y algo de equipo para que vean que son los equipos o las herramientas que nos dan junto con el mapita vamos a ver dónde está ese mapa este es amigos como pueden ver tiene muy buen colorido que me encanta ese tipo de mapas que tienen ese colorido bien sabroso ok así que vamos a entrar vamos a desinstalar mods estos son los mod que yo tengo amigos ahorita sólo voy a utilizar estos ok los mod estos amigos tienen que instalarlos también los que se han instalado automáticamente con el mapa aquí están otros este cuáles son decimos que eran 5 mod verdad ok vamos a buscar los demás donde están este es uno que yo utilizo este no es este es otro vean los búnker este es otro y yo creo que ya estamos finalizando vamos para arriba con 5 a 1 2 el otro busquémoslo 3 3 y el otro era la casita este 4 y el mapa ok así que cuando ya tengamos todo eso amigos démosle recio le tomamos una fotito para la captura off of starboard algo así se llama el pinche mapa amigos no se me clave en tanto a ver a ver a ver pero me veneme vamos a ver vamos allá vamos a darle iniciar y comenzamos aquí amigos como pueden ver si no hubiéramos instalado esos mod que yo les dije de la casita esa casita no hubiera aparecido ahí ok hubiese parecido nada aquí nada porque eso viene junto esto también el la cosa está de las vacas de hecho porque se abre solo de arriba abajo no que dices ahí están las vacas madre mía todo ahora sí y a que de hecho se abre así primero se cierran las de abajo y ahí van las de arriba muy bien amigos y por aquí podemos entrar también vean nada más me encanta el mapa ella me está encantando el mapita bueno como pueden ver aquí tenemos del verguen donde echamos la leche de las vacas y aquí se puede abrir también ahora leen muy bien amigos vale aquí tenemos ya lo que estamos viendo un contenedor aquí que es para echarle agua a las vacas vean con este comenzamos aquí vamos a ver tenemos este campito que de hecho vamos a guachar si es de nosotros madre mía tú está bueno este mapa vean cuántos cuántos campos te dan al comenzar te dan un montón tú y de hierba y la cerrería también es tuya de hecho la cerrería no es tuya pero el campo 9 es tuyo vean nada más madre mía tú buen alivian aquí el campo de hierba si le prestas aquí todos estos verdes son hierba como pueden ver madre mía te dan el no el campo 9 8 4 5 2 y 1 madre mía tu buena aliviana muy buena aliviana vamos a ver por acá ya te dan vacas también como pueden ver prácticamente todo el percal aquí están los búnker amigos que si no activan el mod de estos búnker no les aparece aquí amigos ok no les aparece aquí vale vamos a ver a ver vamos a ver aquí tenemos este que es para echarle comida a las vacas ración mezclada vale aquí tenemos a empezar el purín amigos aquí la leche de las vacas como pueden ver me está cantando me está encantando lo que viene siendo esta granja vean nada más este es el cobertizo también que instalamos que es el cobertizo de las vacas que si no lo instalan esto no aparece aquí vale vean la maquinaria amigos que tenemos vean nada más la maquinaria de la hierba tenemos aquí la cosechadora la máquina telescópica que ahí la tenemos con algunas alpacas ahí tenemos dos remolques amigos como pueden ver tenemos dos remolques para echar el grano que de hecho tenemos muchos y aquí tenemos el remolquecito donde vamos a llevar la leche de las vacas y tenemos el otro remolque que viene siendo amigos para echar la hierba para recoger la hierba cortada ok y aquí tenemos el peine de la máquina y tenemos aquí los hilos amigos donde echamos lo que viene siendo el tema de los cultivos y por acá que tenemos por acá tenemos el tema del empacador amigos y aquí el tema de lo que viene siendo la recogida de patatas creo yo o de remolacha no sé pero pues ahí las tienen amigos las herramientas que no quieran utilizar nada más las venden y aquí tenemos sembradoras como pueden ver tenemos dos sembradoras ahí y tenemos por acá un tractor medio medio verguiado se mira todo tierroso lodoso y a ustedes saben y por acá amigos tenemos lo que viene siendo el taller aquí tenemos a un feng de los viejitos ahí lo tenemos en el taller amigos muy bien y bueno esto es toda la granja amigos como la pueden ver déjenme me elevo para acá déjenme pongo esto para volar viene bien para ver el lo que viene siendo la granja vean nada más amigos esta es la granjita y al fondo estoy viendo otros lo que viene siendo otros implementos amigos ya tenemos un remolquito aquí y ven y tenemos un arado veamos tenemos un arado por ahí tenemos allá más búnkeres vean ese remolquito amigos si no me equivoco es para llevar lo que viene siendo las cajas de huevos vale tenemos aquí un campo de hierba madre mía el campo está precioso un puesto precioso vean tenemos aquí lo que viene siendo el número 4 que contiene lo que viene siendo si no me equivoco trigo amigos no 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 es trigo es habas de soja amigos vale y vean por acá aquí luego luego amigos estamos viendo que es donde se vende la lana de las vacas aquí se vende la lana como pueden ver vale y pues como pueden ver esa es nuestra granjita amigos como ven esa es nuestra granjita es hermosa a mí me encanta esa es nuestra pequeña granja le vamos a tomar un fotito el tema que aquí los marca el papel este déjenme le quito esto dice aquí ocultar ocultar si vale pero te enfrentamos al 0 vale ahí ahora sí le podemos tomar el fotito libremente le volvemos a hacer aparecer no vale bueno amigos como pueden ver es un mapa muy hermoso yo les digo porque este tipo de mapas yo no sé si es el mismo creador o algo pero me encanta que sean así bien coloridos y bien resplandecientes ok y vean este mapita este hermoso me encanta no más desde luego luego que lo miro a mí me impresiona algo como lo pueden ver al fondo tenemos lo que viene siendo un río un riachuelo un lago no se vale ahora vamos a hacer una cosa está aquí es donde se encuentra lo que viene siendo nuestra granja de hecho el mapita está un poco pequeño mejor así estos mapitas vendedero de animales ok aquí es donde se venden los animales los compras y es donde vendes también las gallinas las compras y han de vendes la lana granero vamos a comenzar amigos yéndonos por acá vamos al campo 8 que dice el granero como pueden ver aquí estamos viendo que tenemos caballos pero son como adorno porque no se mueven para nada tenemos aquí paja vale tenemos aquí lo que viene siendo caballos pero lo malo es que no se mueven tenemos ahí las monturas vale y tenemos los caballos amigos las rascaderos ahí en donde se rascan los caballos y muy bien vamos a ver ahí lo tenemos no como pueden ver aquí es la área de caballos madre mía la de la que tiene aquí tú el mapita vamos a ver yo creo que este es forestal vea sí 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 en lo forestal tú por eso te marco te pone ahí la efe vale esta es la área forestal ok vamos a ver vale amigos como pueden ver ahí tenemos el área forestal y viene siendo estos dos campos ok y tenemos al fondo del todo en el número 9 la cerrería que es la que se encuentra por allá 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 tenemos donde vendemos los troncos y las virutas de madera a ver tenemos ahí la iglesia y ahí tenemos el área forestal como pueden ver este es todo el mapita no sé si ya le echaron el ojo a esas letras que están ahí amigos miren ayer ayer era el creador del mapa amigos vamos a tomar un foto yo creo que es el creador del mapa amigos que puso su nombre ahí bueno como pueden ver aquí amigos tenemos la cerrería vean nada más aquí tenemos la cerrería ok la estamos viendo y tenemos toda la área de los árboles para el que le gusta el tema de la cerrería como a mí a mí me gusta el tema de la cerrería y aquí le partieron medio a las piedras para sacar ahí lo que viene siendo la carretera vamos a ver uy espérate uy madre mía tú fíjate nomás le prestas a la tabulación y se cambia de carro vale vamos a ver aquí que es esto vale amigos aquí tenemos un puesto de venta ok tenemos un puesto de venta acá que de hecho viene siendo como un hotel no y vean lo que tenemos acá amigos que hermoso todo esto vean todo eso amigos madre mía me encantan estos mapitas acoloridos y todo bien verdecito vea estas vistas aquí quien no quiere pasar aquí una tarde con su amorcito aquí viendo estas vistas al suavetones aquí es donde tiene que andar la gente caminando eh aquí tienen que andar los peatones y todo pero hay mapas que los crean que es que andan entre medio de la granja tú y ahí no se vale eh no se vale para nada miren como se mira esto eh hermosísimo este es un hotel sin nada más que decir es un hotel vale tenemos ahí la lagunilla tenemos más para allá lo que viene siendo otra laguna que de hecho eran lagunas no eran ríos bueno allá pasa al fondo el río grande pero como pueden ver todo lo que alcanzan a ver desde aquí es lo que es el mapa de grande vean todo esto es el mapita eh es un mapa pequeñito para el que lo quiera modificar también a su gusto ahí está nuestra granjita vean como se mira por ahí pasan los cochecitos y todo tenemos el aguacero por ahí tenemos unas casillas allá al fondo que son de adorno pues ahí no podemos ir tiene su límite el mapa y pues esto es todo amigos aquí esto que está aquí también es un pequeño pueblecillo eh este de acá aquí es un pequeño pueblo donde también se venden lo que viene siendo productos aquí anda la gente también caminando que esto es normalillo que anden por acá aquí es donde tiene que andar la gente eh caminando normal una tarde en el sobetón caminando ahí con su pareja y aquí tenemos puestos de venta también como pueden ver vean nomás y que de hecho esta es la la tienda eh esta es la tienda y ahí tenemos un puesto de venta también de productos ok como pueden ver y tenemos este gran campo de hierba amigos y tenemos el lago ahí hermosísimo por cierto y pues aquí cerca es donde tenemos los caballos si miren esos bus que se ven ahí en la carretera esos son bus eh pero eso cuando los bajamos del todo no se alcanzan a ver amigos solo se alcanzan a ver desde lejos eh si tu te elevas vale pues este tenemos este gran campo aquí amigos de avena ok hermoso el mapa me encanta y también un poco de ventaja que son cuadraditos hay unos que les encanta redondeados y todo ok campo número 4 todos estos que están acá son de nosotros bueno como pueden ver amigos ese es el mapita está hermosísimo eh así es que hay que el que lo quiera descargar amigos que lo descargue ok ahí está en la sección de mod del juego vale así que ahí estamos compañeros hasta la próxima chao